México vivió una etapa muy oscura, muy autoritaria, que se conoce como la Guerra Sucia. La Guerra Sucia fue la herencia de la Guerra Fría vivida en México, donde el Estado mexicano enfrentaba a los adversarios políticos por vía de las graves violaciones a los derechos humanos. Casos como las desapariciones forzadas, la persecución política, incluso ejecuciones extrajudiciales. Entonces, el gobierno lo que hizo fue empezar a desaparecer. Entonces, esas desapariciones se dan en ese contexto. Es una lucha política e ideológica y los jóvenes fueron obligados a organizarse de diferentes maneras. Entonces, ahí es cuando vienen las desapariciones forzadas de una manera muy selectiva contra todos aquellos que eran disidentes políticos. Rosario Ibarra es un emblema y es uno de los primeros casos reconocidos en los que a una persona que tiene una vida podemos ponerle entre comillas normal, que no está cerca de los temas como lo es la desaparición, se convierte en una defensora de derechos humanos en el momento en el que desaparecen a su hijo. El 18 de abril de 1975 cambió para siempre la vida de la familia Piedra Ibarra. El 18 de abril, o sea, nos enteramos 15 días después, o casi 15 días después de que mi hermano había sido detenido. Había sido detenido, secuestrado más bien, por Miguel Nazararo. Miguel Nazararo, quien dirigía en aquel entonces la Brigada Blanca. Y nos enteramos después porque sale una nota en un conocido diario de allá de la ciudad de Monterrey, donde sale en primera plana que cae Piedra Ibarra. Esto obviamente fue una nota que trascendió, entonces inmediatamente fue cuando se empezó a acudir pues a la Procuraduría, al Ministerio Público, a la Judicial, a toda aquella instancia que nos pudiera aportar en información. Y la respuesta del Estado era que no lo tenían, que no lo habían detenido, que pues había orden de aprehensión, pero que no lo habían detenido. Al filo de las 20 horas, Jesús, el segundo hijo del matrimonio entre el médico Jesús Piedra Rosales y la coahuilense Rosario Ibarra, que por esos años estudiaba Medicina, esperaba el transporte público en la calle Arteaga, esquina con Félix Hugo Gómez, en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con la poca información que existe, entre 12 y 15 agentes federales pusieron en marcha una acción planeada para someterlo. Pues era algo muy angustiante, porque a la vez mi hermano se comunicaba con mi mamá vía telefónica, obviamente sin decir que era él, y dejó de hacerlo. Entonces esto concordaba con la noticia aparecida en la prensa, yo vestía de negro y llevaba al pecho la efigie de mi hijo, copia fiel de la que siempre vive aposentada en mi mente, en mi memoria y en la esperanza en el futuro que él y sus compañeros anhelaron. El caso de Jesús marcó para siempre la lucha por los derechos humanos en México. La desaparición de una persona es una violación a sus derechos humanos. La tortura a una persona es la violación a sus derechos humanos. Todos estos actos cometidos por el Estado, que sea la desaparición o el encarcelamiento injusto, la creación de los delitos, todas esas figuras son violaciones a los derechos humanos. En la medida en que se fueron uniendo las familias, pues se va esclareciendo el contexto en el que se dan las cosas, en el que se da esta violación grave a los derechos humanos. Y las señoras siempre han dicho, las doñas, no los desaparezcan, enjuicienlos. Y si son criminales y demuestran ustedes que realmente son eso, pues métanlos a la cárcel, pero no los desaparezcan. Por ejemplo, en el caso de mi hermano, entraron a nuestro domicilio violentando todo, todo en norma de derecho, sin orden de cateo, sin órdenes de aprehensión, sin nada. Y se llevan de la recámara de mi hermano cosas de él, o sea, cosas importantes, documentos. Y buscaban también, yo creo que si tenía armas o X, no sé qué buscarían. Pero después nos enteramos que también entraron a la Facultad de Medicina, porque él era estudiante del tercer año de Medicina. Y entraron al departamento escolar y se llevaron todos sus archivos, todo su registro de inscripción, se llevaron su CARDEX. En fin, todo esto es algo que no entendíamos, porque como digo, no se hablaba en aquel entonces de eso. Pero luego, al hablar con otras familias, nos relatan que fue lo mismo con ellos. Entraban a sus casas, se llevaban, si estaban estudiando, también entraban a la universidad, se llevaban documentos, porque eso es parte de esa estrategia de terror, desaparecer todos. Y por eso es muy importante estarlo recordando. Tras su desaparición, la familia Piedri Barra acudió a la policía, a hospitales, la cárcel, al gobernador Pedro Zorrilla. Tocaron un sinfín de puertas, pero no lo volvieron a ver. Y creo que el principal logro de ella y muchas familias, madres y padres, es que era un tema que no tenía ni pies ni cabeza, que no estaba reconocido como tal. Cuando esta demanda empieza a cobrar vida aquí en el país, y porque hablar de desaparecidos era algo que, pues no, el término ni existía. Existía el término secuestro, rapto, pero no detención, pero no desaparecidos. María del Rosario, hija mayor del matrimonio, ha señalado que la familia Piedri Barra comenzó a ser acosada desde antes de la desaparición de Jesús. Relata que el 25 de noviembre de 1973, la policía irrumpió en el domicilio paterno. Hubo saqueo y sus padres fueron llevados con engaños a la delegación de policía para ser interrogados por agentes judiciales. Recuerda que Jesús abandonó su casa después de una balacera en la colonia Mitras, en las calles Jerez y Tenochtitlán, en Monterrey. Después, en 1974, la familia denunció el allanamiento del consultorio del doctor Piedra Rosales. La ausencia de Jesús marcó su vida. Sin embargo, para Doña Rosario, son años de esperanza, años de lucha que muchas veces parecía perdida, pero que ni el tiempo ni la adversidad han logrado extinguir. El poder y la soberbia suelen ir siempre de la mano. Sobran ejemplos en todos los tiempos de la historia de que el despotismo arraigan las almas de los que escalan los esplendorosos y tentadores peldaños del poder cuando se aposentan en la cúspide. Jesús Piedra Ibarra fue vinculado con la Liga Comunista 23 de Septiembre, responsable del intento de secuestro que terminó en la muerte del empresario regiomontano Eugenio Garza. La Liga Comunista 23 de Septiembre es una expresión de quienes quieren hacer un cambio por la vía armada. Muy influenciado por el entorno también internacional estaba el contexto de países como Cuba y algunos otros movimientos en América Latina. Y son esencialmente expresiones de jóvenes en zonas urbanas, algunos con menores vínculos en zonas rurales, que pretenden entonces llegar al poder por la vía armada. Evoca la toma del cuartel de la ciudad madera en Chihuahua, que fue un 23 de septiembre. Estaban totalmente en contra de una lucha a través del proceso electoral porque estaba cerrado, porque el gobierno acallaba todos los movimientos. Y muchos jóvenes, al igual que mi hijo, se lanzaron a la lucha armada. No hay que esconder las verdades. Ellos iban a los bancos, hacían expropiaciones, como llamaban, se llevaban el dinero y con eso se financiaban. En el marco de la guerra sucia se enlistan hechos como el asalto al cuartel militar de Madera Chihuahua, considerada la primera operación de perfil guerrillero en el México contemporáneo. La masacre de estudiantes en 1968, el llamado al conazo del 10 de junio de 1971 y un sinfín de desapariciones, secuestros y ejecuciones de activistas sociales de distintas corrientes políticas que planteaban un cambio de régimen. Aquí tenemos que revestirnos de dignidad, de la cabeza a los pies. Y yo sé que todos son un pueblo noble, generoso, lleno de vigor y lleno de ansia de libertad. Yo les llamo a todos, desde hace muchos años estoy amándolos, a todos a que unamos esfuerzos, a que nos unamos todos, a que multipliquemos nuestra palabra. Cuando ya mi madre, al no encontrar respuesta ya, pues se traslada para acá para visitar la Procuraduría, la Secretaría de Gobernación, al mismo presidente de la República que en aquel entonces era Luis Echeverría, con quien logró entrevistarse en 39 ocasiones, pero que sin embargo, o sea, era un cinismo tal que sí le decía que iba a ver, que pobrecita madre, que le iba a atender, pero nunca hubo una respuesta. Y entonces, en esas antesalas que ella hacía, esperando ahí a ser recibida, vio que muchas otras mujeres se encontraban por ahí, la mayoría mujeres, también había hombres, pero la mayoría eran mujeres. Y eran las esposas, las hermanas, las hijas de algún desaparecido o desaparecida. Aquí está, este es de Sinaloa, este es de Sinaloa, este es el teniente, es de Jalisco, este es de Guerrero, este es de Cuernavaca. La figura de Rosario Ibarra se ha convertido en un referente en la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de desaparecidos, casi siempre opositores, a quienes las circunstancias de la época no dejaban muchas alternativas. Para aproximarse al panorama de los años 70 y 80, basta con la recomendación que en 2001 emitió al Estado mexicano la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Producto de una profunda investigación, el resultado fue contundente. Se documentaron 308 casos de desapariciones forzadas en zonas rurales, 174 en entornos urbanos, y adicionalmente, en el transcurso de las investigaciones, se acumularon 50 casos más. Rosario Ibarra decidió iniciar una lucha política cuando parecía que esa era precisamente la última alternativa racional, cuando la vida de quienes abrazaban una bandera disidente corría un gran riesgo por el simple hecho de acudir a un mitin o hablar en público sobre sus ideales sociales y políticos. No cuesta arriba y sobre todo porque el gobierno tenía la intención, la decisión ya tomada, de liquidar esos grupos a muerte. Porque en 1975, cuando desaparece Jesús Piedra Ibarra, justamente el año en que se instala oficialmente la Brigada Especial o Brigada Blanca, en la estructura de la Dirección Federal de Seguridad, en el edificio que ocupaba entonces la Dirección Federal de Seguridad, que era la circular de Morelia número 8. Su lucha dio origen a una causa que se convirtió en un factor de unidad en la adversidad. Ante el abuso, ante la arbitrariedad, como modus operandi de quienes se suponía debían garantizar la libertad de ciudadanas. Es triste, compañeras y compañeros, que estuve aquí con el dolor de 35 años porque me quitaron un hijo, pero con el dolor de muchísimos otros compañeros que nunca me han recuperado, 557 que eran luchadores, que peleaban por lo que estamos peleando ahorita. Y ahorita, en este momento, tengo policías desaparecidos, militares desaparecidos. Hay de todo porque dicen que cuando la perdes bravas, a los de casa muertes. ¿Qué pasaba por las mentes de esos seres que se aferraban al poder sin importarles los medios para hacerlo? ¿Por qué una vez que llegaban a él, no se preocupaban por las condiciones de vida de sus coterráneos? María del Rosario Ibarra de la Garza nació en Saltillo, Coahuila, en 1927. Fue hija de Valdemar Ibarra, ingeniero agrónomo, militar durante la Revolución Mexicana y promotor de la Reforma Agraria durante el cardenismo. Ella recibió una educación bastante profunda por parte de su padre, que siempre le decía, Rosario, hija mía, en esta vida hay que transitar bajo arcos de decoro. Su esposo, Jesús Piedra Rosales, fue un reconocido médico en Monterrey, que combinaba su vida en el consultorio con un incipiente activismo en el Partido Comunista. Mi modesto departamento está lleno de ellas, sí, de cientos de fotografías en las que comparto sitio con mis entrañables compañeras, las doñas, como cariñosamente nos han bautizado. Y bueno, esto es un poco recrear, pero de una manera pues para no olvidar ese pasado y tener esa memoria histórica de que todos estos compañeros pues son compañeros que algunos no conocemos, pero conocemos a su familia en esta lucha que nos ha hermanado y que queremos que estén presentes sus rostros, que la gente sepa que son seres humanos, o sea, que algunos pues eran casi unos niños cuando se los llevaron, ustedes lo podrán ver en las fotografías, y que además, o sea, pues están aquí porque la lucha continúa, porque queremos que ellos sean presentados y de ahí nuestro grito de esperanza, porque es un grito de esperanza, vivos los llevaron, vivos los queremos. En 1977 fundó el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, primer antecedente del emblemático Comité Eureka. Ella empieza personalmente, pero muy pronto se dedica a fundar un colectivo de madres, de familiares desaparecidos, que ya toma forma hasta 1977. Se llama en esa época Comité Nacional Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, que luego se resume en Comité Eureka. Mi padre, mi madre y ella establecieron una amistad muy cercana, y ella junto con otras madres de desaparecidos forman el Comité Nacional contra la Represión y el Comité de Desaparecidos, de familiares de desaparecidos. Sus primeras reuniones fueron justo en Sencos. Ahí se empiezan a organizar y Rosario descubre que no es un problema solo de ella, sino de cientos de mujeres, esencialmente son las mujeres las que buscan, no solo, pero esencialmente. Entonces, como en su momento Eureka y como ahora muchas organizaciones, lo que buscan es incidir políticamente para que esa situación en donde las personas desaparezcan, que es gravísima, no suceda más, y que las personas que están desaparecidas, pues se encuentran a través de los mecanismos que hoy el Estado tiene. Ese año, Doña Rosario logró estar frente a otro presidente. En abril, José López Portillo recibió en Los Pinos a un grupo de familiares de presos y desaparecidos, entre ellos, Iba Rosario Ibarra. Desde su origen, el Comité Eureka se fijó la misión de presentar con vida a las personas desaparecidas por el Estado mexicano. Vimos que ese nuestro grito de esperanza estaba fundamentado en una realidad, porque ellos al salir, varios de ellos, no todos, o sea, muy valientes, dieron el testimonio de que habían visto a otros desaparecidos o desaparecidas en las mismas cárceles en las que ellos habían estado, y que incluso habían sido secuestrados antes que ellos. Entonces, esto es algo que también decimos, bueno, ahí hay gente que puede estar viva, y por eso, como dice mi madre, nosotros no los matamos ni con el pensamiento. Para 1978, el Comité sorprendió a la sociedad mexicana a realizar su primera huelga de hambre. El 28 de agosto, justo unos días antes de un informe presidencial, la fachada de la Catedral Metropolitana fue escenario en donde las doñas, como las llamaban, exigieron la aparición con vida de sus familiares. Quiero decirles a los compañeros en huelga de hambre, que es un método, un método de lucha en la huelga de hambre, que yo estuve en siete huelgas de hambre, por la libertad, por la vida de los desaparecidos, y por la libertad de los presos políticos. Valió la pena estar en las huelgas de hambre, pero no hay que morir, no podemos darle nuestra sangre, nuestra vida a los malos gobiernos. Se requiere valor, se requiere coraje. ¿Cuál sería la fuerza? Para mí el amor al hijo, el amor a los hijos. Tuvieron la condición de convertir ese dolor en fuerza de reclamo, y en lugar de estar llorando en su casa, gritando en las calles. Entonces, esa fuerza las hacía aparentemente frágiles, porque eran puras mujeres. Entonces, bueno, reprímelas, ¿no? Pero justo en su fragilidad estaba su grande fuerza. El último balance ofrecido por el comité señala que su labor fue determinante para la presentación con vida de 148 personas desaparecidas. En 1979, Rosario Ibarra fue promotora y fundadora del Frente Nacional contra la Represión. Ella logra arrancarle al gobierno, o logra sensibilizar a José López Portillo, que era el presidente de la República, para que mande al Congreso una ley de amnistía. Una ley de amnistía que suponía que fuesen olvidados los delitos de los sediciosos, rebeldes, grupos armados que supusieron al Estado por vía violenta, ¿no? Con guerrilla urbana y campesina, rural. Y esto redundó en más de 1.500 liberados de las cárceles. En varias etapas, pero fueron liberados más de 1.500. Hubo más de 2.000 órdenes de aprehensión que fueron retiradas, que se quedaron sin efecto. Y pudieron regresar a México, creo que cerca de 60 exiliados políticos, reconocidos como tales, exiliados políticos, presos políticos y perseguidos políticos. Lo que no se solucionó, y hasta la fecha, es el tema de los detenidos desaparecidos. Pionera en la lucha social, Rosario Ibarra también es una figura referente en el ámbito político. En 1982, volvió a romper esquemas, al convertirse en la primera candidata presidencial. Y Rosario empieza a ser una figura icónica en la batalla política. Ella se convierte en la primera mujer candidata a la presidencia de la República. Fue diputada federal, fue senadora de la República. Justo por esa fuerza, si uno ve a Rosario Ibarra, dice, hombre, es una mujer chiquita, es menudita. Pero tenía una voz y una fuerza incontenible. Lo que ella aprovechó y lo dijo de manera específica, que a ella le servía la candidatura para difundir más el tema de los desaparecidos y exigir la presentación de estos ciudadanos. Tras oficializarse el triunfo en 1988 de Carlos Salinas de Gortari, las fuerzas de izquierda se unieron. Y ahí, de nueva cuenta, estuvo la figura de Rosario Ibarra de Piedra. Su activismo político también la llevó en varias ocasiones al Congreso, ya sea como diputada o senadora, siempre poniendo sobre la mesa la causa de los desaparecidos, los presos políticos y cualquier sector blanco de la opresión oficial. Juntémonos todos, con izquierdas, sin izquierdas, el pueblo que piensa en la libertad, el pueblo que piensa, como decían por aquí, en la dignidad. Seamos un frente nacional, verdaderamente nacional, un frente de todo México contra la represión, contra esas leyes que aquí se acaban de mencionar, contra todo lo malo y, sobre todo, contra el hambre, contra la dignidad, contra los que nos pertenecen. En buena medida, la transición democrática, y en especial la lucha por el reconocimiento de los excesos de las fuerzas federales durante la denominada Guerra Sucia en México, no podrían entenderse sin su participación. En el juicio que se hizo contra delitos del pasado, sobre todo el comité de 68, fue muy empeñoso, y doña Rosario también, en que se declarara que en ese país se cometió un genocidio. Entonces el juez llegó a la conclusión de que sí se cometió un genocidio en México, solamente que no hay genocida. Su activismo ha sido reconocido por distintas instancias, gobiernos y actores. Su trabajo le ha valido ser propuesta como candidata al Premio Nobel de la Paz en 1986, 1987 y 2005. Mi vestimenta era el uniforme de las madres de los desaparecidos políticos mexicanos, el del color que no forma parte del espectro solar, que escogimos porque al arrebatarnos a nuestros hijos nos enlutaron el alma. Entre las anécdotas familiares se cuenta que desde niña siempre fue inquieta, y que cuando entraba a su casa, su madre decía, ahí viene el ventarrón, y ahora sus nietos la llaman Abuela Cometa. Por cierto, a pesar de ser una luchadora con un hijo detenido, desaparecido, nunca perdía la alegría. Ella era muy alegre, no estaba a cantar, bailar, sin ningún problema. Él decía que el gobierno nunca las iba a poder amargar. Ahora, a más de cuatro décadas de la desaparición de Jesús y con más de 90 años de edad, Rosario y Barra de Piedra, sus ideales y su lucha son ejemplos de tenacidad y congruencia. Creo que Rosario representa para muchas y muchos de mi generación una mujer que desafió al Estado en un momento en el que no se le debía desafiar, en uno de los temas centrales que hasta el día de hoy nos sigue afectando, porque el tema de desaparición históricamente lo podemos arraigar ahí, pero se ha ido desarrollando hasta el día de hoy. En este marco, el Senado de la República le entregó la medalla de honor Belisario Domínguez por su lucha en favor de los desaparecidos, los presos y exiliados políticos. Pero qué bien que se tomó esa decisión. Ella es un símbolo de lucha por los desaparecidos, por los que fueron reprimidos en los tiempos del Estado autoritario. Una mujer única, ejemplar. Yo les diría que no solo en México, es un ejemplo mundial de congruencia y de lucha. Esta presea, que lleva el nombre de un gran revolucionario, don Belisario Domínguez, y con la cual hoy me honran, trae consigo un gran fardo moral ineludible para mi conciencia y que me alienta aún más a continuar luchando para liberar a esa justicia que fue amordazada y llevada a una cárcel clandestina hace ya tantos años. Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la infunidad y la ignominia. No quiero que mi lucha quede inconclusa. Es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añodados hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector. Mientras la vida me lo permita, seguiré mi empeño hasta encontrarlos. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! Rosario Ibarra. Implica un reconocimiento de que hubo un momento histórico de este país en donde el gobierno actuó con premeditación, alevosía y ventaja en contra de los luchadores sociales, no solo los armados, porque también se atacó a personajes que dirigían grupos opositores sin hacerlo por la vía armada. O sea, los juntaron. Estaban igual de criminalizados. El reconocimiento es investigar y saber qué pasó con los desaparecidos. Eso es. Nada más. No hay ningún otro premio como ese. No hay ningún otro reconocimiento como ese. Entonces, bienvenido el reconocimiento, pero aquí la justicia sigue viendo a otro lado de una manera hipócrita. Ve el lugar que le place. La conocí como senadora. Fui con ella a muchas marchas. Fui con ella a su cumpleaños, 85. Bailaba. A los 85 años, una manera increíble. Su hijo tocaba gaita. Una fuerza que nos ánimos todos. Lo que más comentamos es, a los 85 años, y mira cómo baila. La vi en las plazas, la vi abrazando a madres, la vi indignada. Pero también es una mujer que no perdió la alegría. Si uno ve en Google, fotos de Rosario y Barra, la va a ver de dos formas. Liritando en la calle y sonriendo. Me quedo con esas imágenes. Bueno, pues lo que ella ya sabe y que siempre nos ha encomendado y nos sigue encomendando a toda la familia es que continuemos la lucha. Que si ella llega a faltar, como ya faltan algunas compañeras, por ejemplo, aquí en esta fotografía vemos a mi madre, ya la doña Delia Duarte, madre de otro desaparecido. Ella ya murió. También se ve Connie, pero ella vive. Pero su mamá, doña Mati, ya murió. Entonces, entre todos, lo que ella nos pide es ese compromiso de luchar hasta encontrar la justicia. Y por eso estamos aquí. Toda la familia, como siempre, lo hemos estado. Quien quiera que no olvide los reclamos del pueblo, quien sea el que poder en mano haga justicia, quien no se llene de soberbia, que con humildad nos hable y tras la humildad encontremos verdad, será admirado, querido, venerado. Que recuerde que el poder es solo eso, efímero poder. ¡Fímero poder! 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 Gracias por ver el video.